¡Señor! ¡Sancho! Sancho, hijo. Tengo una cosa que deciros, señor, si me dais licencia. Resulta que... Aguarda, Sancho, aguarda. Que antes debo despedirme de dos buenos amigos, a los que no quiero entretener más. Sobrina. Al parecer hay un libro y en él sale la historia de vuestra merced y la de mi señora Dulcinea. ¿De qué te extrañas, Sancho? No, la luz de la andante caballería no puede ser silenciada ni ocultada. Y dicen que me mientan a mí en esa historia con mi nombre, Sancho Panza. ¿Ah? ¿Y aquí en el pueblo no hay nadie que haya leído ese famoso libro? Bien, aquí en el pueblo. Y aquí en el pueblo. ¿Y aquí en el pueblo no hay nadie que sea un inventario? ¿Hace mis po Kylie? ¿Señor!